Usted acaba de entrar en la capital del humor Les presentamos a Pablo Cedeño, el Cieguito Llega el general al pabellón de los soldados enfermos Con un médico y una enfermera, va a ir revisando Se encuentra con el primer soldado en la cama Dígame, ¿qué tiene usted hemorroides, mi general? Dice, ¿qué le están haciendo? Tres veces al día, tres toques, tres pincelazos Dice, ¿cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi general Muy bien, se va a la segunda cama ¿Y usted qué tiene? Hemorroides, mi general Mucho peso Hemorroides ¿Y qué le están haciendo? Tres toques diarios con un pincel, tres pincelazos ¿Verdad? ¿Cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi general El tercero ¿Qué tiene usted, de qué padece? Hemorroides Me tiene mal ¿Y qué le están haciendo? Tres pincelazos diarios, tres veces al día Tal, tal ¿Y cuál es su mayor anhelo? Morir por la patria, mi general Muy bien Se va al cuarto ¿Usted qué tiene? Las amígdalas Muy malas ¿Y qué le están haciendo? Tres pincelazos, tres veces al día Y cuál es su mayor anhelo Que cambien el pincel Conozca en los instantes La vida de Pablito Sedeño El Cieguito Y disfruta de sus mejores chistes El deporte es la energía positiva de la juventud Tener canchas en los barrios une a la familia y a la comunidad Por eso, en los recorridos que hago a nivel nacional Reparamos canchas como en San Miguelito, Juan Díaz, Tenonomé y la Villa de los Santos Deporte es alegría, salud, energía y amistad ¡Vamos por más cambios! José Domingo Arias, presidente Moose, the perfect clothing De venta en Albrook Mall, Metro Mall, Multiplaza, Multicentro y Westland Mall Moose, the perfect clothing Compre su pibá, pibá, pibá Llegaron los pibá Calientito, sabrosito y fresquecito los pibá Tres por un dólar ¡Tres por un dólar! Claro que sí, doñita Subió el precio del pibá Por la inflación de la tasa arancelaria Establecida para que el agricultor pueda tener un margen de ganancia Ya que con el aumento del petróleo, los costos de producción se han incrementado Panamá está leyendo el siglo Búscalo todos los días El siglo, el periódico del pueblo Pablo, llegó tu especial Llegó tu especial Hoy la noche es completamente dedicada al cieguito A Pablo, explícanos o relátanos, aunque yo sé que fueron hace muchos años ¿Cuándo y dónde naces? Bueno, nací un 18 de marzo de 1928 en la heroica Villa de los Santos Mira tú Correcto Mira tú ¿Dónde estudiaste? Mi escuela primaria en la escuela Simón Bolívar Ajá Y la secundaria en el Instituto Panamericano Graduándome en el 47 Ajá Cuando muchos de los que estaban aquí todavía no habíamos nacido Imagínate Sí Sí ¿Algo quieres decir tú con eso? No, no, no Es que siempre los compañeros te tomamos el pelo Como tú eres el mayor del grupo Correcto Te toca que te digan No, no, si está bien, a mucho orgullo Me siento honrado con eso Yo lo sé, ¿qué actividades has realizado en todos estos años? Que casi es un siglo, ¿no? Bueno, yo... Mira quién es la que más se ríe No, después vamos a hablar por qué yo tengo esa confianza con Pablo Porque nos conocemos desde el año 1962 62 Sí, señor Correcto Sí, señor Hace treinta y tantos años Correcto Lo que pasa es que yo era un bebé a esa edad Eras un niño, ¿te acuerdas que yo te he cargado? Así es, así es Vamos, Pablo Sí, bueno, yo era un... Fui un niño que durante los sábados o vacaciones yo trabajaba Me refiero antes de sexto grado Hacía lo que podía con mi familia, como fuera Ganando lo que fuera, ¿verdad? Ya después de graduado, comencé Apenas me gradué en el National City Bank 12 años como cajero en la lotería Casinos nacionales, como tallador Que ahí fue donde nos conocimos Ahí nos conocimos en el año 62 Así es Usted era un chiquillo Yo tenía veinte años Sí, ya yo tenía cuarenta y tantos Sí, correcto Y de allí pues Me fui a una compañía Cuando cerraron los casinos Me fui a una compañía WH-DOEL Venta de equipo de oficina De allí hice un examen para Ganarme una posición como auditor de la Contraloría En diferentes instituciones del Estado Banco Nacional Seguro Social Casinos nacionales otra vez Y por los problemas visuales míos Me pensionaron en el año 79 Treinta y dos años después de haberme graduado Y allí pues Como ya no podía Hacer lo que me gustaban Que eran los números Pues me fui a administrar prácticamente Un camaronero de un hermano mío Y estuve año y medio en el mar también En vista de que estas cosas Molestaban un poco de noche La visión nocturna Y todavía podía ver de día Soy pionero de la ruta De transporte público De Bacamonte, Panamá ¿Pero manejabas incluso? Manejé 12 años y medio ¡Qué valiente sos pasajero! Sin accidentes Sin accidentes, sí No, ellos rezaban Pero no hubo accidentes Claro que rezaban Tenían que rezar ¿Cómo no? La visión tuya Imagínate manejaba ¿Manejabas de noche o no? Yo voy derechito al cielo Sí, como no ¿Ah, manejabas también de noche? De noche, sí, como no Maravilla Ya tengo cuatro años que no manejo Ya Me maneja, mi señora Ya, ya, ya Y vives en Bacamonte Sigue viviendo en Bacamonte Hace 11 años me mudé allá Ajá Correcto, sí Y vives muy tranquilo allá Pero estoy en casa ahora mismo Actividades caseras El patio y esto y lo otro Y diligencia y estas cosas ¿Qué representa para ti el humor? Porque yo desde que te conozco Tú eres un hombre de un gran sentido Del humor Mira, hay una cosa curiosa Y a mí me llama la atención Y si No hacen la pregunta Y no me pongo a analizar Y a recordar Los programas de humor Hay una cosa curiosa Hay una cosa curiosa Yo soy el menor De cuatro hermanos Todos estamos vivos Gracias a Dios Y quizás pienso yo Que como para devolverle A mis hermanos El agradecimiento De lo que hacían por mí Que me protegía Me acompañaba Y me llevaba A donde fuera Yo les devolvía Esa ayuda Con chiste Y payasada Y tanto es así Que mi mamá decía Ya está Pablo Con su público Pablo sentado Y mis tres hermanos Muertos de risa De lo que yo le dijera Y todavía vienen a reírse Al programa Y todavía vienen a reírse Al programa El mayor vive en Estados Unidos Los otros días vino Vino Si vino Especialmente de California Quiero ver tu programa Y eso es Morirse de risa Muy bien Hay otro que también vino Mi hermano Juvenal Así es Correcto Y otros parientes Y siempre me ha gustado el humor Muy bien Siempre Yo soy del tipo de personas Te voy a contar una anécdota ¿Por qué no la dejamos Para el siguiente segmento? También vale Porque ahora tenemos Que completar este segmento Con algunos buenos chistes Que nos contaste En la capital del humor Correcto ¿Qué te parece? También vale Muy bien Cómo no Con mucho gusto Con ustedes Pablo Cedeño El Cieguito Muy bien Muy bien Plaza 5 de Mayo El semáforo En luz roja Viene un elegante carro Y se pasa la luz roja Y el inspector de tránsito ¡Prrr! Y el carro se va a la acera Va el guardia Se asoma a este lado Baja el vidrio Una señora de bastante edad Conduce Dice Oiga abuela ¿Y a usted qué le pasó? ¿Qué se pasó a la luz roja? Dice Ay mijito Que venía pensando En mis nietos Dice Bueno Sus nietos Le van a costar una boleta ¿Verdad? Por favor Permítame su licencia Dice Dice Ay la dejé en la casa Dice Ven Deme la cédula Dice Ay también La dejé en la casa Dice Mira abuela Necesito poner una boleta Y necesito algo Que le identifique Ven Deme el carnet del seguro Mire mijito Yo todas mis identificaciones Las tengo juntas Y todas las dejé en la casa Así que ¿Cómo hacemos? Dice la señora Bueno Como usted diga Lo que usted diga Dice Bueno Si me da una mordidita Dice Ay mijito Será una chupadita Porque la chapa También la dejé en la casa Hay una En un pueblo Hay una tienda Muy especial De chinos Como en todos los pueblos Las tiendas De los chinos Son Tienda Almacén Ferretería Refresquería De todo Dice un tipo al otro Ven acá Yo te he puesto 20 dólares Que yo le pido Algo a ese chino Y me va a decir No hay Dice Chuleta Yo voy los 20 dólares Porque te los gano Se van allá Chinito Sí señor Dice Dame una chicha de billar Dice ¿Qué tú le dices? Dice Dame una chicha de billar Dice Calao Espera un momentito Sí hay Pero espera un momentito Se va adentro Está la mujer allá Dice Mira mujer Ese hombre pide Chicha de billar Ese no existe Pero yo no Puedes pierden En el negocio Calao Coge un vaso Y dice Olina aquí Olina 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 La mujer orinó Señor tu chicha Le vi ya Se la pone el tipo Gracias Trán 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 Tráeme otra Chinito Enseguida Señor Un poquito calientita Pero ya traigo la misma Espera Se va allá atrás Mujer Olina otra vez Dice la mujer ¿Qué bolina yo? Ya yo liné Dice Calao yo ¿Qué hace? Olina yo Señor chicha Villar otra vez Ponerle chicha Villar Tipo Gracias Trán 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 Oye chino Esta chicha de Villar No es igual a la de Nante Dice Ah Que primero es la de banda Banda Olé de bola Bola Llega Llega un chinito Al aeropuerto de Tucumén Y a veces En migración No están los más preparados Para eso ¿No? Ey Chinito Macaco Ven para acá Tu turno El chinito Sí señor Buenos días señor Dice ¿Dónde viene? Ese yo Viene ese allá China Hong Kong Allá Hong Kong China Para acá Aquí a Panamá Dice ¿Estás de paso? Vacaciones No señor No vacaciones No Yo traje dinero Yo quiero poner lingüocio Aquí a Panamá Dice Ajá ¿Cómo te llama? Nombre mío señor Ese son Tincmalín Vaya Macaquito Tincmalín De dos pingüés No señor Un solo pingüé Y dos cuculamácaba Volvemos al juzgado Y hay una señora Un señor Un niño Como de cinco años Sí señor juez Ya no soporto más Este hombre Un atrevido Me ha ofendido ¿Cómo es posible? Este ejemplo No puede seguir Miren Que le diga el niño Para que no digan Que yo aumento las cosas Que diga el niño Lo que pasó anoche Dice el niño Bueno mire señor Que yo anoche Tenía mucha sed Porque hacía calor Y yo me levanté Pues a tomar agua ¿No? Y cuando habla La nevera Veo un bulto Grande así Que va para el cuarto De la empleada Dice la mujer Ya vio Ya está oyendo Señor juez Espérese doña Y entonces mijito Pues sí Entonces era Mi papá Yo creí que era un perro Pero nosotros No tenemos perro Y era mi papá Abrió la puerta Del cuarto de la empleada Y dice Ya vio señor Espérese doña A ver mijito Dime Y entonces llegó Ahí donde la empleada Y le subió el camisón Y mi papá Le Bueno pues Le metió Mami ¿Cómo es que se llama eso Que tú le agarras Al jardinero Allá en el patio No des tanta vuelta Conéctate a máxima velocidad Con Cable & Wireless Internet La internet más rápida de Panamá Desde solo 7.98 quincenal Y llévate gratis router wifi Instalación y más TV digital Con 50% de descuento Por 4 meses Y paquete de HBO Max Ven a nuestras tiendas O llama al 123 A máxima velocidad Con Cable & Wireless Internet La internet más rápida de Panamá Petaquilla Gold Es un proyecto de minería limpia Con la tecnología más avanzada Y amigable que existe Generando empleos Riqueza y prosperidad Invierte en Panamá Para el pueblo panameño Y exportando al mundo De número uno En toda la industria nacional Petaquilla Gold Oro panameño Minería responsable y limpia Para el progreso de Panamá Pablito, estábamos hablando Seguimos hablando de humor ¿Cómo no? ¿Cómo chulo? ¿Cuándo? Bueno, ya me dices tú Que me contestaste la pregunta En el segmento anterior Cuando descubres que tienes Talento para contar chistes Pero en la escuela también Fuera de tus hermanos Siempre, desde chico Tuviste ese gran talento Para contar chistes Siempre me gustó Y lógico Que mi reacción Al ver la reacción De los demás Yo decía Puedo seguir Claro Me explico Tu primera experiencia En un medio de comunicación Contando chistes También se da En el que ríe de último Ríe mejor Se dio en el que ríe de último Ríe mejor Ajá Cuéntanos un poco Esa experiencia Estamos hablando Hace de 14 años Hace 14 años atrás Sucedió esto Tengo que contarte Porque no lo sabías En el casino Cuando trabajábamos juntos Tú recordarás Que yo contaba chistes Ella, los compañeros De Messi Tal y cual De acuerdo perfectamente Y tú reías Ajá Cuando ya en el 86 ¿No? El 85 El 85 Vino a la capital De el humor No, el que ríe de último El que ríe, perdón Sí Perdón El que ríe de último Ríe mejor Digo, caramba Voy a llamar a Juan Carlos Tapia Para ver si puedo ir a competir Pues no Porque ya era competencia Así es Y en ese aspecto Pues yo no No fui flojo Pues no Un poco tímido ¿Verdad? De hacerlo en público Y digo voy Y me aceptaste Así es Cuando fuiste a la clasificación Clasifiqué Así es Así es Y tuve el honor Que gané tres veces Pues Así es Correcto Cuéntanos las experiencias Posterior A esa A esa presentación En televisión Porque probablemente A ti te conocía Tu círculo de amistades Pero ahí rompes Ese círculo Y te comienzas A reconocer Todo el mundo En la calle ¿No es cierto? Correcto Sí Y entonces Es una experiencia Tan agradable Que mira Muy pocas veces Tu ves una cara desagradable Estando en mi posición Yo iba caminando Por la acera Por este motivo Por el otro Y los taxistas Me gritaban Polano El nombre del chiste ¿No? Claro La peinilla Que tal cosa Y eso es agradable Porque Así es No se discute ¿Verdad? Y eso lo hace uno A mí me alegra Cuando alguien se ríe También sé llorar Claro Pero prefiero reír Claro En la capital del humor Ahora vamos a la experiencia reciente O vamos a hacer una cosa Vamos a recordar un poco De los chistes De Pablito Sedeño Hace 14 años En el que ríe De último ríe mejor Ahí tu mujer Se va a dar cuenta Si los años han pasado En vano o no Porque creo que ahora Se ve mejor ahora ¿Verdad señora? Sí Ah muy bien Vamos entonces a recordar Gracias Después lo arreglamos El que ríe de último Ríe mejor a Pablito Sedeño En este tiempo no te decíamos El cieguito todavía No todavía Ahora sí Pero vamos a verlo Está buena para el ganador De la tercera semana Pablo Sedeño Suena la campana para Pablo Buena Navidad Cuenta que está un señor Y le dice a la mujer Sabrás una cosa Voy a ver si mañana me levanto temprano Si me levanto temprano A ver si me gano Por ahí un camaroncito Y si me llego a ganar algo Voy a comprar un pedacito de lotería Con el pedacito de lotería Que yo me compro Si me juega Me voy a comprar un carrito Aunque sea un chuncho viejo Para pasearle a ustedes los domingos Y sale uno de los hijos Yo voy adelante con mi papá Yo voy adelante con mi papá Dice el otro No porque yo soy más grande Usted puede un golpe Mamá mira que Roberto Dice que no me va a ir con mi papá Y se pone viejo bravo Carajo me dejan la pelea O se bajan del carro de una vez Dice un borracho Se está en una cantina Tomando y tomando Y se encuentra al otro al lado Dice hombre ¿Tú por qué tomas? Dice hombre Porque yo tengo plata Yo tengo de todo Yo soy rico Yo tengo de todo Tú tienes la casa Que yo tengo Ven vamos para mi casa Para que vea Y se va a la casa Dice ve pero Abre Dice mira esta sala Mira esos muebles Mi sala Ven para que vea el comedor Dice mira ve Mira ese comedor Mira eso Mi comedor Ven para que vea Mira la terraza Mira eso Y así lo lleva En diferentes habitaciones Y llega a la recámara Dice Mi mujer está ahí Abre Dice ve Mira esa recámara Alfombra Mira ve mi mujer Y el otro hace así Dice que Ey ese que está al lado Dice soy yo Pues idiota Compre su pibá 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 Llegaron los pibá Calientito Sabrosito y fresquecito Los pibá Tres por un dólar Tres por un dólar Claro que sí Doñita Subió el precio del pibá Por la inflación De la tasa arancelaria Establecida Para que el agricultor Pueda tener Un margen de ganancia Ya que con el aumento Panamá Está leyendo el siglo Búscalo todos los días El siglo El periódico del pueblo Con más móvil Recibe gratis Twitter Whatsapp Facebook Y Google Talk Al recargar Tres balboas o más Más móvil La mejor data En todo Panamá El deporte Es la energía positiva De la juventud Tener canchas En los barrios Une a la familia Y a la comunidad Por eso En los recorridos Que hago a nivel nacional Reparamos canchas Como en San Miguelito Juan Díaz Tenonomé Y la Villa de los Santos Deporte es alegría Salud Energía Y amistad Vamos por más canchas Vamos por más cambios José Domingo Arias Presidente Pablo Pablo Viene la parte emotiva Del programa También vale Háblanos de tu familia Bueno Mi familia Mi esposa Alicia Y mis hijas Reina e Iris Lógico Tengo otros hijos Mayores que ellas Pablo Hugo Almaluz Y Almadiolba Muy bien Son los cuatro hijos Cómo no Yo me acuerdo una anécdota De Pablo y Hugo Cuando tú trabajabas En el Hotel Panamá Ya vas No puedo ¿Puedo? No me hace Ya eso pasó Sí, ¿verdad? Sí Te cogían los tenedores Del Hotel Panamá Y decían HP Entonces tú decías Hugo y Pablo Correcto No, pero era una broma No es cierto que se los llevaban Eso era así Porque HP Así es No era el HP Correcto Que la gente grita por la calle Es Hugo y Pablo Era Hugo y Pablo ¿Me das un permiso Para hablar con tu familia? Cómo no Con mucho gusto Alicia Cuéntanos Cómo es Pablito en casa Bueno Te voy a decir que él es Lo máximo Muy bien Me parece muy bien ¿Por qué? Porque ese hombre Desde que abre los ojos Él está reído Y Se le ocurren unas cosas Increíbles ¿Ves? Saca chiste De donde uno No se le ocurre pues Pero claro También tiene su carácter Detrás de todo ese humor Hay un carácter muy fuerte Pero Hay que Rebuscarle mucho Pues Tú lo sabes Sobrellevar Sí En la mayoría de los casos Sí, me soporto Me soporto Me soporto Me soporto Tú consideras que Gran parte De haberte enamorado De Pablo Es por su buen humor Por su buen sentido Del humor Bueno Por su buen sentido Del humor Y por su caballerosidad Ajá ¿Ves? Porque Pablo es todo un caballero En todo momento Tú también eres la fanática Número uno de Pablo Como todas las esposas Como todas las esposas De los humoristas Tú eres de las primeras Que te ríes La que sufres Cuando Si va a quedar bien Si no va a quedar bien Si va a ver el escalón O si no lo va a ver Si te va a quebrar un poquito Si no lo va a quebrar Todas esas cosas Las sufro en el momento Que él va a subir Bueno Lo encomiendo a Dios Digo Ay Dios mío Protégeme Que no se vaya a tropezar Ahí con el escalón Alicia ¿Tú crees que esta experiencia Ha hecho rejuvenecer a Pablo? Sí Esta experiencia De él sentirse popular Como se siente ahora Por ejemplo Donde en la calle le dicen Cieguito Y esto Es que le ha hecho mucho bien ¿Sabes por qué? Porque como él ha tenido Que dejar muchas de sus actividades Por lo de la visión Entonces Eso lo mantuvo un tiempo Un poco como preocupado Podría yo decir Pero ahora con esto Pues él no necesita ver Para contar un chiste Claro Así que entonces Él se siente muy bien con eso Muy bien Y me ha contado Cualquier cantidad de anécdotas Va a hacer reclamos De Cable and Wilder Y lo atiende Venga, venga Así mismo es Y se lo pasa a la fila Por delante Y era un hombre privilegiado Pablo Bueno, acá están las hijas De... ¿Quién quiere hablar primero De su papá? ¿La mayor? Yo Bueno, adelante Háblanos un poquito De tu papá ¿Cómo es tu papá? Bueno, mi papá es Considero un buen padre Porque me ha enseñado A compartir Como dice mi mamá Tiene un carácter muy fuerte No le gusta que le desobedezcan Pero es un buen señor A mí me gusta Porque él me trata Es cariñoso Sabe cómo tratar Y lo único que puedo decir Es que estoy bien orgullosa De él Porque ha sabido Mantenerme bien Caigo y vuelvo Y levanto Él me apoya en todo Y... ¿Qué dice la más chiquita? La más grande Ah, pero la mayor Perdón La más chiquita eres tú La mayor La mayor Bueno que mi... Mi viejo Como yo siempre le digo Sí Es súper Él Me acuerdo de muchísimas cosas Como yo De nosotras dos He sido la primera En nacer Nunca se me olvida Siempre cuando yo estaba En... Círculo infantil En la guardería Mi papá era el que se encargaba De buscarme Él era como más mi mamá Más bien Porque mamá para ese tiempo Trabajaba Y él se encargaba De la comida De buscarme De... Se encargaba de todo O sea Compartía muy bien Las tareas con mi mamá Y compartía mucho tiempo conmigo Eso nunca se me olvida Incluso cosas Esto de muy pequeñita Cosas que sucedieron Entre él y yo Que a veces solo él y yo Sabemos de cuando yo tenía Dos años y medio O sea Es súper especial Muy bien Para mí es muy especial Además Pablo es especial Con todos Inclusive con sus amigos Es muy especial Con sus amigos Sí El grupo de los humoristas Queremos mucho a Pablo Lo tenemos Lo molestamos mucho Pero es parte del cariño Que le tenemos Cuéntanos Cómo haces tú Para descargar el estrés Tienes algún hobby Tienes alguna actividad En fin Cómo no Mira Yo siempre pensé O sea Siempre Quise estar activo en algo No solo en mi profesión O en mis estudios Sino en otra cosa Cuando trabajamos En los casinos En el 62 Yo cogí un curso de aviación Yo soy piloto privado Me fui a Paitilla Con esa vista Creo que nadie Se montaría En un avión Ahora ya no En aquella época Sí Te estoy hablando 35 años Claro Claro Ahora te atreverías A manejar una avioneta A toda hora En casi urgencia Sí Sí Pero tendría que ser Extrema urgencia Lo único Lo único Sí Yo le recomendaría A la persona Que vaya conmigo Que se tome Unas dos Los motiles Por si No sé Y entonces Aparte de eso Pues me gusta la música Mi abuela Me enseñó A tocar guitarra Desde los 7 8 años En Los Santos Porque ella era La artista en la familia La mamá de mi padre Y acompañaba Los diablicos sucios Y tal y cual Y siempre me gustó La guitarra Las canciones Aquellas canciones Que son Poesías Con música ¿Verdad? De aquella época ¿No? Claro Pablo cuando Hicimos la primera reunión En relación con estos especiales Que dijimos Pues bueno ¿Quiénes tienen habilidades musicales? Tú también fuiste De los primeros Es decir Yo tengo habilidad musical Claro que sí Ok Y no es fácil Y tú lo sabes Porque tú no eres tampoco De los profesionales Como Humberto Como Willy Como yo Como Juan Bravo Claro Tú sabes el esfuerzo Que se tuvo que hacer Yo sé que tú tuviste Que hacer un esfuerzo Grande Pero yo creo que la experiencia Fue muy positiva ¿Cómo te sentiste tú Después de esa experiencia? Tener un grupo musical Dirigido por uno de los mejores músicos De Panamá Que es Dino Nugget ¿Cómo no? Acompañándote Es lo que yo le decía A Alicia Y ella me lo mencionó Yo nunca canté profesionalmente Jamás Por el temor Yo cantaba serenatas En Los Santos En Ocú En cualquier otro lado ¿Ves? Pero como la serenata es oscuro Así es Oscuridad Pues si lo canté mal Me fui y se acabó Claro ¿Verdad? Sí Pero siempre me gustó la canción Entonces estar aquí No con mis amigos De la capital del humor Con mis hermanos O mis hijos Porque para mí Todos ustedes son Como si fueran mis hijos Menos Panchito Reyes ¿No? Sí, sí, sí Entonces Panchito es un hijo putativo Putativo, correcto Sí, sí, sí Entonces claro Me sentí muy bien Cuando ellos me instruyeron Yo les dije Cómo iba a ser el asunto Y fuimos Y te voy a decir una cosa Me gustaría repetir Ah, sí, te gustó Volver a cantar con ellos O cómo no, por favor Además fue una dedicatoria especial Para tu esposo Una canción que le cantas Exclusivamente a tu esposa Sí, como le amo Muy bien Vamos a compartir Esa experiencia De Pablito Sedeño Esa experiencia musical De Pablito Sedeño Con todos ustedes Continuamos En el cabaret más lujoso De Panamá La capital del humor En esta oportunidad Nos visita Un personaje Que es nacido En el siglo XIX Sobrepasa los 100 años Tiene problemas de visión Severos Camina con dificultad Pero su voz Permanece inalterable Y su habilidad Para ejecutar la guitarra Sin más preámbulos Quiero presentar A Pablito Sedeño El cieguito Con su ayudante El chiquitín Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Juan Carlos tiene razón Casi, casi dice La verdad De los 100 años En los años 40 En la década del 40 Yo estaba en plena juventud Había una guerra mundial Pero eso no descartaba Aquello de que el romance Existiera siempre ¿Verdad? Y uno de los boleros De mis preferidos De mis favoritos boleros De esa época Bastante lo canté Pero hoy Con una ocasión especial Se lo dedico Con todo el cariño Con todo el amor A mi esposa Alicia ¡Aplausos! Gracias Aplausos Aplausos de olvido que tiene mi hoy. Llana de amor que no puede sanar si le faltas tú. Ebre canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad por ti? ¿Cómo borrar esa larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad por ti? ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Detrás de cada luz que se enciende, hay trabajo, conocimiento, entrega y compromiso. Hay experiencia y sobre todo, las ganas de hacerlo cada día mejor. Gas Natural Fenosa. Nuestra energía, tu futuro. Con Más Móvil recibe gratis Twitter, Whatsapp, Facebook y Google Talk al recargar tres balboas o más. Más Móvil, la mejor data en todo Panamá. Pablo, a pesar de tus años, tú eres uno de los de más joven espíritu del grupo. Siempre tienes una actividad, siempre estás muy igualado, incluso con Luis de Icaza, que es mucho más joven que tú, que Humberto Pedáez. ¿Tú tienes metas todavía en la vida? ¿Tienes alguna meta que tú consideres que no has logrado y que quisieras lograr? Sí, mira, hay una cosa, yo he tratado tanto público a través de toda mi vida, que sigo pensando en que me gustaría hacer algo por los demás, siempre. Como meta, meta, yo sé que hay algo como inconcluso en mi vida. He hecho tantas cosas diferentes, pero me pongo a pensar que por mi poca capacidad visual, no podría lograrlas. Pero sí pienso que me gustaría ayudar más bien a los niños, buscar la manera. Ya si fuera vestirme de payaso y saltar delante de los niños para que se rían. ¿Ves? Pero siempre para los demás. Tú quieres darte a los demás. Darme a los demás. Muy bien. Bueno, como el programa es, tú sabes, sigue siendo un programa de humor, a pesar de que hemos dedicado todo el espacio de esta noche a ti, tenemos que terminar con un chiste, probablemente siempre terminamos, o seguramente, con el mejor chiste. ¿Cuál consideras tú que es el chiste que más impacto ha causado? Para mí hay un chiste bastante sencillo, pero yo creo que es el de Anacleto. El de Anacleto, yo estoy de acuerdo. Sí, por ser tan ocurrente. Yo creo que es el de Anacleto. Anacleto es el personaje creado por mí, ¿no? El del muchacho aquí. ¿Cómo habla Anacleto? ¿Cómo habla Anacleto? ¿Cómo dijo Juan Carlos? Ah, bueno. Entonces vamos a escuchar entonces el chiste de Anacleto y vamos a darle un aplauso a... Y ahora les presentamos a Pablo Cedeño, El Cieguito. Salón de clases, escuela primaria. Y en todos los salones de clases, lógico. Hay muchachos muy vivos, hay otros medio mogos así, pues. Y en ese salón está Anacleto. ¿Qué es así? Dice, Anacleto, levántese. Sí, maestra. Dice, anoche yo les puse la tarea de estudiar todo lo que es la irrigación sanguínea del cuerpo humano. Dígame una cosa, Anacleto. ¿Cuál es la vena que irriga el cerebro, que lleva la sangre al cerebro? Maestra. Maestra. ¿Usted no sabe? La yugular. Ah, verdad, maestra, la yugular, la yugular. Es la que sí. Dice, ¿y cuál es la vena principal que sale del corazón para que fluya a través del cuerpo? Bueno, esa es, esa es, maestra. Usted lo estudió, sí, maestra, pero que no me acuerdo, maestra, mire. Esto, la aorta es la vena principal. Dice, ah, la aorta, la aorta. Sí. ¿Y cuál es la que recuece toda la sangre para devolverla al corazón? Esa es, esa es, maestra, esa es. Oh, esa es. Esa es la vena cava, mijito. Cava. Ah, verdad. Dice, cuando yo tenía su edad, no había venas que yo no conociera en el cuerpo humano. Todo me lo sabía de memoria. Todo. ¿Verdad? ¿Estás segura, maestra? Dice, sí, dice, yo le voy a preguntar. Dígame, pregúntame. Dice, ¿cuál es la vena que comienza en la boca y termina en el ano? Anacleto. Anacleto, no me acuerdo. La vena cuácter, maestra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Silencio de olvido que tiene mi hoy Y habla de amor que no puede sanar si le faltas tú